Hola, buenas tardes, bienvenidos, esta es la presentación de Yuppé Café Tecnológico. Yuppé es una plataforma para sistemas robóticos, les voy a contar un poquito de nuestra historia. Nosotros somos una empresa que fabrica robótica para uso especialmente en entretenimiento, estos son algunos ejemplos de los robots, ustedes pueden ver aquí en la pantalla, algunos de los robots que nosotros fabricamos son robots interactivos que tienen movimientos con varios grados de libertad, tienen ejes en la cabeza, como ustedes ven, estructura termoformada en PVC y son controlados a través de internet con tabletas electrónicas. Tenemos en varios modelos y los hemos ido trabajando durante bastante tiempo, son casi 12 años trabajando en estas plataformas. Ahí estamos. Vamos a abrir desde aquí, porque no se nos quiere abrir desde acá. Listo. Entonces, Robits es una empresa que desarrolla robótica y automatización industrial, ustedes pueden ver, tenemos robots multimedia que venden, son vendedores autónomos, son robots que sirven de maestros de ceremonias. Incluso hicimos un pequeño teatro de robots. Teníamos nuestros robots y tenían sus temporadas de teatro. Ustedes pueden ver ahí nuestro teatro de robots. Estos robots los estamos construyendo basados en una plataforma de redes neuronales, es el nuevo sistema que tenemos ahora para que los robots empiecen a aprender de una forma similar a como aprenden las personas. Nosotros funcionamos por prueba y error y vía prueba y error vamos aprendiendo lo que nosotros sabemos, entonces estamos creando robots que aprenden de esa manera. Hacemos hardware games, juegos de marca, hacemos programas de televisión con estructuras técnicas, incluso teníamos un robot anfitrión en un programa que se llamaba Mi Papá es el Mejor. Y hacemos museografía. Este por ejemplo es un bus museo, es el bus pasatempo de Nestlé, es un bus en el que ustedes podían, era un bus de experimentos y tenían un grupo de experimentos en robótica y se iba paseando de escuela en escuela. También sistemas multimedia, sistemas de 360 grados y sistemas de decoración digital, que es lo que tenemos aquí. Pero bueno, esa es nuestra experiencia técnica y como experiencia técnica estamos creando la plataforma de Yuppé. Vamos a movernos hacia arriba. La plataforma de Yuppé, Yuppé es el café tecnológico en donde vamos a tener robots controlados que aprenden a través de sistemas de redes neuronales y además que aprenden a través de la manipulación de personas que son controladores de los robots. Estos robots van a servir para personas con capacidades especiales, personas discapacitadas puedan controlar los robots a través de internet. Nuestro café está construido, está un poco lento la conexión, este es Yuppé y les voy a mostrar un video de lo que es Yuppé. No sé si tenemos audio acá o podemos conectar un audio acá. ¿Podemos conectar un audio aquí? Bueno, hasta eso les cuento un poco. Yuppé es el café tecnológico. Está interesante el cruce de sonido. Yuppé es un café tecnológico en donde tenemos este robot que es Yuppé. Es un robot que tiene un solo ojo, es un robot grande. Ustedes van a ver el video y lo vamos a ver ahora. Y les voy a contar la historia. Les voy a ir contando la historia porque no tenemos audio ahorita, no tenemos un cable de sonido. Vamos a ver qué tal está la conexión aquí. Perfecto, este es Yuppé, no es una animación, es en verdad un robot. La historia se trata de un niño que tenía un solo ojo. Y este niño que tenía un solo ojo, era cocineros e imaginaba cocinando platos de diversas maneras. Ahí tenemos audio. Ya pongámosle nomás el audio, está bien. Entonces, este niño que tenía un solo ojo, se iba a cocinar y tuvo un accidente. Y el pobre niño tuvo un accidente y cuando se quiso levantar, en lugar de levantarse se cayó. ¿Qué pasa? Cuando se cayó el niño Yuppé, apareció la doctora W, que es una doctora que lo recoge, recoge sus partes y lo lleva a su laboratorio. El laboratorio es nuestra empresa, Robits. En este laboratorio, ella recoge las partes que le parecen indispensables y con su cerebro y las partes indispensables, lo reconstruye como un robot. Ese robot es este robot. Es un robot real, mide más o menos un metro cincuenta de alto, un metro cincuenta de ancho. Tiene unos brazos que tienen cuarenta libras por centímetro de torque, son bastante fuertes. Y él está aprendiendo a cocinar a través del sistema de redes neuronales que les mencionaba. Él va a ser parte del café tecnológico Yuppé. Entonces, ustedes pueden ver aquí, este es nuestro robot. Y esta es más o menos la estructura del café que estamos construyendo. Ahora, lo interesante de esto es que a esta plataforma ustedes van a poder ingresar a través de internet. Ustedes van a poder entrar a internet y a través de internet van a poder controlar a los robots en el café tecnológico. Ustedes van a poder controlar, meterse a cada uno de los robots y empezar a interactuar con los visitantes, empezar a interactuar con la gente que está ahí. No sé si… está con audio. Ya, mejor, mejor, mejor sin audio. Entonces, nuestro café tecnológico, como ustedes pueden ver, es un grupo de robots. Un grupo de robots que van preparando platos. Y el robot va aprendiendo poco a poco cómo interactuar con la gente. Además de este robot, estamos construyendo el sistema que se llama robot animal. Es un sistema de museografía en donde vamos a tener todo un museo grande, con varias exposiciones de robótica y varios robots controlados a través de internet por personas de forma remota. ¿Qué personas van a poder controlar estos robots? Estos robots van a ser controlados por personas discapacitadas. Lo que nosotros queremos es que la tecnología no se convierta en un punto de ruptura entre la gente y los nuevos avances tecnológicos. Si no queremos dar el siguiente paso y con el siguiente paso que es interactuar entre personas y máquinas. Eso es lo que nosotros estamos presionando ahora. No sé si hay cómo subirle un poquito más del volumen porque no me escucho ahí demasiado ruido. Los robots, como les mencionaba, los robots que van a ser parte de este sistema museográfico y del café tecnológico, son estos robots. Ya los estamos construyendo, ya los hemos construido. Tenemos varios robots, no podemos presentarles todos, vamos a mostrarles gráficamente. Son robots bastante grandes, como les mencionaba, son robots interactivos. Y vamos a… Este se llama Zeta, por ejemplo. Este se llama Yori. Es un robot que se llama Amanecer en Kichwa. ¿Por qué es Amanecer? Estamos trabajando con algunas fundaciones, puntualmente con la Fundación FIME, que es una fundación que ayuda, da soporte a personas con discapacidades y nosotros vamos a incluir a estas personas como parte de nuestro staff en el café tecnológico. Las personas van a poder… Estas personas, hay personas con discapacidades muy, muy graves, van a poder controlar los robots solo con el pensamiento. Ustedes vieron antes, no sé si estuvieron en la presentación anterior, hubo un robot que lo presentaron aquí que era controlado con el pensamiento. Nosotros tenemos esa tecnología y lo vamos a hacer un pasito más allá, que es a través de Internet. Ustedes solo pensando van a poder controlar. Si ustedes quieren jugar con los robots en nuestro café tecnológico, lo van a poder hacer tanto en vivo como a través de la web. Ustedes pueden estar en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, y lo controlan desde allá y se meten físicamente al café y lo controlan de manera virtual. Ustedes pueden interactuar con los visitantes, pueden comer con ellos y jugar con los robots. Eso es lo que nosotros tenemos en cuanto a tecnología. Ahora, ¿cuál es el concepto que tenemos en general de Yuppé? En general, Yuppé queremos que sea una empresa que pueda trascender las fronteras. Por lo general nosotros, como ecuatorianos, no tenemos una empresa representativa que sea grande. La semana anterior hubo la venta de acciones de Apple por el nuevo iPhone 5, le subió su precio de mercado a 600 mil millones de dólares. El Ecuador tiene un presupuesto general del Estado que es un poco más de 26 mil millones de dólares. Significa que tenemos menos de una veintiava de lo que cuesta una sola empresa en Estados Unidos. Si nosotros no empezamos a tomar la tecnología como parte nuestra, nos vamos poco a poco a transformar en seres humanos de segunda. Lo que nosotros queremos hacer con Yuppé es que los robots se fusionen con las personas y que poco a poco tengan un cuerpo alterno. Imagínense que una persona discapacitada, que no tenga movimiento desde la cabeza hacia abajo, pueda pasarse a sí mismo un vaso de agua, pueda ayudarse en su limpieza, pueda levantarse de su cama y por primera vez caminar. Hace dos semanas hicimos unas pruebas con una persona discapacitada. Aquí hay una persona que estuvo en esa exposición y una persona discapacitada nunca en su vida había controlado un robot y él empezó a controlar un robot a través de manejo con el mouse. Ese solo hecho, nosotros nos dimos cuenta, es una persona que estuvo súper feliz, estuvo súper contenta y estuvo súper motivada por esto. Eso es lo que nosotros tenemos en el café tecnológico y esa es nuestra plataforma para personas con discapacidad. Por otro lado, nuestros proyectos como robot animal es un sistema en donde vamos a tener, no sé si ustedes vieron la película Real Steel, que es gigantes de acero. La gente podía moverse y al moverse, los robots copiaban sus movimientos y podían tener peleas virtuales reales con los robots. Nosotros estamos construyendo una plataforma en la cual nuestros robots están copiando ya los movimientos de las personas y con eso ustedes van a tener un ring de box, vamos a tener un nuevo teatro de robots y los nuevos sistemas de tecnología para personas discapacitadas. Todo eso va a estar en un museo tecnológico donde vamos a tener a los humanos. Ustedes ven esta parte de aquí, la evolución. Nuestro concepto es que las personas son parte de la evolución y las máquinas en mix con la tecnología poco a poco van a seguir avanzando hacia una fusión cibernética. Básicamente, lo que yo quería con esta exposición es darles a conocer lo que nosotros tenemos como café tecnológico. Vamos a abrir una presentación. Nuestro café tecnológico piensa ser una plataforma muy amigable con las personas. Está un poco lento esto. Y lo que quisiera es hacer un conversatorio. Me parece muy interesante lo que nosotros podamos recibir de parte de ustedes de feedback con respecto al café tecnológico. Quisiera escuchar qué les parece si ustedes entrarían y ingresarían a nuestra página web. En nuestra página web de Yuppé van a poder comprar tecnología, como les decía, interactuar con los robots, hacer compras virtuales y tener la oportunidad de jugar con tecnología en tiempo real. Entonces, no sé si quieren, les paso el micrófono si alguien tiene una pregunta. Una consulta, tú nos dices que vamos a poder manejar los robots desde cualquier parte del mundo o incluso desde el Ecuador y poder interactuar con la gente que está en el café. y estos serían los robots que preparan el café o los alimentos. Sí, los robots que preparan los platos van a poder ser controlados por las personas a través de Internet. Si tú quieres, puedes ingresar a la página y tú puedes seleccionar un plato. Tú puedes comprar el plato y ver cómo el robot te prepara tu plato antes de que se te entregue. Vamos a tener el servicio de delivery y entonces tú puedes ver ahí si es que el robot lo está fabricando, está haciendo los platos y luego te va a entregar. Además de estos robots, en el café vamos a tener otros dos robots que son tres, que son interesantes. Uno es un robot en Galápagos. Ustedes van a poder controlar un robot en tiempo real desde donde ustedes estén en Galápagos y otro robot en el Tungurahua. Esta semana hablamos con el Instituto Geofísico y están interesados en poner este robot como una plataforma para que la gente pueda ver el Tungurahua desde cualquier parte en cada momento. Últimamente ha habido erupciones en el Tungurahua y estas erupciones que hubieron en el Tungurahua se captaron, pero sería mucho mejor si tenemos un robot que está muy cerca y que puede ver las erupciones en tiempo real. Eso es lo que nosotros tenemos en cuanto a las plataformas robóticas. Tenemos también el sistema de Presence, que es un sistema de 360 grados. Este robot, por ejemplo, es un robot que pusimos en un museo que baja a 18 metros de profundidad y la gente podía ver a través de una pantalla táctil lo que el robot estaba viendo. Con esta plataforma podríamos hacer lo mismo con robots que estén en Galápagos, con robots que estén en otras partes del mundo y podemos hacer un robot Earth, como un Google Earth, pero de robots. Entonces podríamos tener en el Cotopaxi, podríamos tener en Galápagos, podríamos tener en el Tungurahua y en varias partes del mundo. Tenemos robots meseros, tenemos robots interactivos de 360 grados en museografía, por ejemplo. Esto de aquí es el Museo de Ciencias. El Museo de Ciencias, nosotros lo podíamos controlar, el sistema del Museo de Ciencias, de forma remota a través de Internet. Entonces podíamos controlar todo el sistema. Nuestra plataforma, lo que va a permitir es que tengamos una vista de 360 grados de un lugar. Ustedes hacen clic en esa plataforma de 360 grados y pueden ingresar a un robot. Yo puedo ver un robot que está en Galápagos, puedo ver un robot que está en otras, por ejemplo, en el Cotopaxi, en el Tungurahua, como estos robots de acá. No, estos son algunos robots. Ahí está con un auspiciante que teníamos hace un tiempito. Y todo esto va mezclado con varios efectos especiales en nuestro café. Por ejemplo, vamos a tener hologramas. Esto es del Museo del Agua y son ejemplos de lo que nosotros hemos hecho en esos museos. Esto es del Museo del Yasuní en Río de Janeiro. Lo interesante de este museo es que está entre los tres mejores, perdón, no es museo, el estante del Yasuní, entre los tres mejores de ese lugar, de Río Más 20. Los tres que están entre los primeros son Ecuador, Brasil e Italia. Y ustedes pueden meterse a Río Más 20 y van a encontrar que está el stand del Ecuador entre los tres mejores, entre 120 países que estuvieron en las delegaciones. Este sistema, teníamos aquí un sistema de 360 grados y esas nubes que ustedes ven en el piso son una especie de nube real. Nuestra empresa se especializa en hacer inventos para varias tecnologías en diversas áreas. Si ustedes ven aquí, son una especie de nubes y en verdad son nubes. La nube es un grupo de partículas de agua en estado líquido, no en estado gaseoso, en estado líquido que se mantiene flotando. Entonces, nosotros hicimos nubes artificiales que se mantenían en el piso. Teníamos el sistema, ustedes ven este chamán que está por aquí, es un chamán que se ve un poco en 3D cuando uno lo ve en la oscuridad. Aquí no se nota tanto pero en ese lugar se veía como que salía, salía del fondo. Y luego teníamos un chamán por aquí, en verdad, que aparecía en medio de las nubes. Entonces, este tipo de aplicaciones y este tipo de tecnologías, mezcla de internet, mundo real, inventos tecnológicos, inventos escenográficos, es en conjunción lo que nosotros vamos a poner en Yuppé, el café tecnológico. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Hola. Oye, ¿cómo piensan hacer el financiamiento del proyecto? ¿Están trabajando con alguien o cómo va a ser? Bueno, el proyecto es autofinanciado, no es un proyecto que lo financie nadie, pero una vez que esté puesto ya en funcionamiento, pues lógicamente hay mucho, mucho mercado, mucha, mucha, es muy potencial lo que se puede hacer con las marcas. Imagínate una marca, un robot brandeado con la marca, ¿no? Con una marca de, yo que sé, una bebida. Puede ser un juego interactivo, eso me olvidaba, en las mesas del restaurante, ustedes todo lo que tengan en las mesas será interactivo. Ustedes van a tener unos lagartitos, unos lagartitos pequeños y lo cogen en los objetos que está ahí y con eso ustedes pueden jugar, pueden cambiar los juegos y tenemos un sistema de video que captura el movimiento de la mano y el movimiento de las posiciones de los objetos. Con eso ustedes pueden pedir el menú, pueden ver el menú, pueden ver, por ejemplo, ponemos el plato en la mitad y yo que sé, es un postre, ponemos el postre y dice, este postre tiene tantas calorías, deberías comer esto, tabla nutricional y todo eso en el spot en donde uno esté parado o sentado para comer. El robot va a recibir la orden y ustedes van a ver cómo mientras ustedes comen, el robot va a cantar, va a hacer una obra de teatro o va a interactuar con ustedes o ustedes pueden controlar uno de los robots. ¿Y a cuánto tiempo está proyectado eso? Bueno, la plataforma la pensábamos abrir ya esta semana pero estamos un poquito retrasados, entonces la plataforma web estará abierta más o menos en dos semanas, en dos semanas más, a un mes máximo, no me pongan esas caras, si hay como, más o menos un mes, hasta diciembre tiene que estar abierto ya el café tecnológico con los robots y con todo el sistema funcionando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, una pregunta, usted dice que los robots los podemos controlar nosotros mismos, ¿verdad? Pero, ¿cómo contrarrestrar la inseguridad del controlar uno o un robot? Porque, por ejemplo, yo puedo ser una persona que tenga alguna mala intención, lo estoy controlando y ¿cómo contrarrestran ustedes o hay algún tipo de software que impide que el robot haga algo que afecte a otro ser humano, por ejemplo? Eso es ahí. Ya, a ver, ahí hay dos cosas. Primero, los robots tienen sensores y como les decía, funcionan de forma autónoma en una parte, entonces, los robots no pueden chocarse, por ejemplo. Si alguien intenta controlarlo a través de internet y que el robot se golpee contra una pared, no se va a poder, porque el robot va a saber dónde está y si es que, lógicamente, se acerca demasiado a la pared, simplemente se detendrá y no va a funcionar. Si es que quiere agredir el robot a una persona, tampoco lo va a hacer, porque las personas van a tener alguna manillita así como la que yo tengo aquí y el robot no puede transgredir a las personas. Por otro lado, si es que la gente quiere controlar al robot, digamos que hay 300 personas que quieren entrar a la vez y quieren todas controlar al robot, lo que aquí tenemos es un sistema museográfico para esperas. Nosotros vamos a tener puntitos, por ejemplo, te va a salir ahí, tú eres el número yo que sé, 6 en lista de espera, entonces la gente va a poder controlar el robot por yo que sé, 5 minutos, 10 minutos y luego de eso ya no lo puede controlar, pierde su turno y sigue subiendo los turnos. Así es como funciona. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tipo de redes neuronales se utiliza para el entrenamiento? Ya, a ver, la plataforma de redes neuronales que estamos utilizando es una plataforma de micros, es una mezcla de micros con computadoras, entonces, cada vez que el robot va ejecutando un programa, el robot va cambiando los parámetros de programación del mismo, entonces vamos cambiando poco a poco la programación de acuerdo a lo que el robot va haciendo. Si por ejemplo comete un error, el robot no graba esa parte y prueba otra opción, o sea, el robot trata hasta que lo logre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como yo les decía, nuestra plataforma tiene un sistema de 360 grados junto con un módulo de streaming, el módulo de streaming, ustedes por ejemplo si tienen una, yo que sé, una panadería, pueden poner un módulo de 360 grados que va a ser anexo al Yuppé, un módulo de 360 grados y pueden tener un streaming, por ejemplo, yo puedo ver en una vista virtual de 360 grados su panadería, puedo ver el precio del pan, hago clic en un pan y veo el precio del pan, tengo un módulo de streaming que nos va a permitir ver en tiempo real la panadería e interactuar y por último, se me ocurre, podríamos tener una plataforma robótica que distribuya los panes, entonces ustedes van a tener una aplicación anexa a Yuppé en donde ustedes van a poder controlar esto a través de un teléfono, si ustedes tienen un teléfono y quieren prender las luces de su casa, quieren controlar, yo que sé, el dispensador de agua para el gato, quieren dispensar un pan en su panadería, lo van a poder hacer con esta plataforma anexa a Yuppé, eso es lo que nosotros tenemos en tecnología, este es el robot de Galápagos que les mencionaba, es un robot que va a ir en un barco y se va a sumergir bajo el agua y ustedes van a poder controlarlo de la misma manera que los robots del café tecnológico y este de acá es un robot de oruga que va a ser el que estaría en el Tungurahua. Tenemos otros robotsitos por ahí, ustedes ven estos pequeñitos que ya no son parte del café y que ya los matamos pero están por ahí rodando todo. Esta es una plataforma médica, entonces las opciones para este sistema de telepresencia y que son anexas al café tecnológico son bastantes, ustedes pueden ver y vamos a ir creciendo poco a poco, la primera etapa el sistema web lo abriremos en unas dos semanas y desde ahí seguiremos implementando el resto de aplicaciones. Eso es, eso es, les voy a mostrar el video, el video final de de Yuppé. bueno, es la historia de Yuppé, como les estábamos contando en un principio y este es el robot del café tecnológico, nada de este video es, el robot no es montaje, el robot es un robot real y ustedes lo van a poder ver tanto en vivo como en vía web. El ojo es una pantalla, es una pantalla especial curva, eso es Yuppé. Listo. Eso es, ah, les voy a escribir la dirección web para que ustedes puedan ingresar. Nuestra página web es www.robits.net en Facebook nos pueden encontrar con Robits 1 y bueno, ahí están nuestros teléfonos. Y esa es nuestra exposición del café tecnológico. Muchas gracias por asistir. Si tienen preguntas, por favor. Si no, creo que ahí terminamos. Muchas gracias.